Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si no sabemos va a pesar, para hoy evitar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos va a pesar, para ausentar la muerte Y porque si, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar, de local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos va a pesar, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos va a pesar, para ausentar la muerte Y porque soy de la escuela de Algocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor y nace nuevamente Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Gracias! ¡Gracias!